Muy buenas tardes a todos los asistentes, gracias a ti Daniel por la presentación tan amable que nos has hecho y querría en principio pues ratificar cuál es la intención del caso que hoy vamos a exponer. Como os imagináis, es el caso, incluso un caso de empresa relativamente sencillo como puede ser este, es llevaría más debate, más tiempo de exposición, más tiempo de discusión, cosa que no es el objeto de esta exposición. Porque lo que queremos es tan solo mostrar el tipo de problemáticas que solemos tratar en nuestras clases, en nuestras asignaturas, en EALDE y por otro lado también el tratamiento, la forma de aproximación que les damos. Y sin más yo creo que puedo ya iniciarme en la exposición. El vídeo de Loeb es, porque en este caso concreto el vídeo no era algo accidental, sino la sustancia del caso es qué sucedió, cuál fue la respuesta social a ese vídeo que la marca Loeb lanzó en marzo del 2012. Y si bien el título formal que hemos dado a esta exposición de hoy es una crisis de reputación, pues yo me pregunto si la cuestión es una crisis mal gestionada, por el contrario, se trata de algo natural, que es de juventud en una marca que por otro lado ya es antigua. Vamos allá. Hay que esperar un poquito, ¿verdad?, a que pase la primera diapositiva. ¿No es así? Esto es. Bueno, aquí la tenemos, ¿no? Bueno, esto es los hechos que queremos contemplar. Ese vídeo lanzado en 2012 por una marca de lujo y diríamos, utilizando una comparación fácil, ¿no?, que fue una campaña que quedó atrapada en la red, tuvo eco en la red y tuvo, diríamos, más repercusión sobre la imagen de marca de la que quizás incluso los propios, la propia marca esperaba. Pero parece necesario decir también por qué nos interesa, cuál es la perspectiva desde la que vamos a exponer este caso. Esencialmente queremos hacernos algunas preguntas sobre el vídeo. No vamos a... nuestra pretensión no es dar doctrina y decir esto se debería haber hecho así o de esta otra manera. Nosotros lo que queremos es poner ante vuestros ojos, ante nuestros ojos, una situación y tener opinión sobre ella. Y tener la opinión, digamos, abierta a las distintas vertientes que puede tener. Pero, en este caso, nos preguntamos si se trata de una mala gestión de una crisis, si por el contrario, nada es accidental, sino que se trata de una estrategia de provocación muy audaz, o si era una decisión tomada para acentuar un giro radical de la marca Loeb. Pero, como es natural, si bien para quienes vivimos en España, Loeb es una marca, digamos, de una altísima reputación muy conocida, que forma parte, digamos, de la historia de los dos últimos siglos de nuestra ciudad, de Madrid, pues, entendemos que, lógicamente, esta marca no será ni tan conocida por todos aquellos que viven en otros países, aunque esta marca tenga ya una cierta reputación internacional. El hecho concreto es que Loeb nace, en 1846, en Madrid, de la mano de un, iba a decir, artesano, yo no sé si se entiende que la palabra artesano no es una palabra menor, sino que, por el contrario, designa una persona verdaderamente hábil en el ejercicio de su oficio. Un artesano alemán, Enrique Loeb, que se instala en Madrid y, con la ayuda de otros artesanos locales, inicia un taller, un establecimiento de fabricación de productos de marroquinería. La marroquinería es todo aquello que se fabrica con piel, piel de distintas clases, de distinta naturaleza, de tal forma que inician lo que la propia empresa designaba, se consideraba a sí misma como maestros de la piel. Todo esto sucede en 1846, en ese mismo siglo, esta empresa consigue un aval de calidad, que es que la Casa Real le considera como uno de sus proveedores predilectos. El siglo XX, digamos que es el siglo, un largo periodo, en el que más allá incluso de los avatares de la guerra, de la guerra española, de las dos guerras europeas, de la guerra mundial, Loeb crece y se convierte en un paradigma de lujo al tiempo que comienza una moderada expansión internacional, pero digo moderada en cuanto a volumen, pero sin embargo muy significativa en cuanto a los puntos que elige como destino de sus productos. New York, Londres, Berlín, Tokio, digamos son aquellas ciudades donde instala sus tiendas, donde saca al exterior la calidad de sus productos de piel. Hasta que llega el año 1996 y la marca, la empresa, con todos sus activos, digamos que es adquirida por una gran corporación de productos de lujo, el Louis Vuitton Moës e Génesis, que como se apunta previsto, vemos así un poco por encima, ¿verdad? En esta diapositiva, pues es un grupo que ampara marcas tan importantes como Fendi, Carlen, Ibenxil, Vuitton, Tachoyer, Mac Jacobs, Moësha Andong, Sephora Hennessy, Dona Karan, es decir, no estamos hablando de una pequeña empresa de lujo, sino probablemente una de las dos o tres mayores consorcios internacionales. Y lógicamente, cuando un consorcio tan grande como este compra una marca como lo es, no lo hace simplemente para ver qué resultados obtiene, sino que lo hace con la intención de que esta marca cumpla una determinada función dentro del conjunto de marcas de lujo. Seguramente, no se pretendía que Loeb compitiera con otras marcas del grupo, como Givenchy o Kjelen, sino que ocupara un lugar diferente, con un posicionamiento diferente en unos u otros mercados. Una nueva andadura y lógicamente, pues, hay que entender que el vídeo del que vamos a hablar, pues, no hay duda que no es casual, sino que presuntamente obedecía a eso, a una estrategia global del gran grupo de Louis Vuitton. Y, claro, yo quiero aventurarme a poner ante sus ojos, pues, lo que era la opinión, o lo que era la percepción que tenía Loeb entre nosotros. Estoy utilizando el pasado, cómo era percibida, y podríamos decir seguramente, cómo es todavía percibida, en cierto modo, cómo era percibida la marca. Pues, diríamos que Loeb, como sucede con otras marcas muy de lujo, pues, se asociaba a términos como una marca muy tradicional, muy elitista, muy de lujo, aunque la palabra sea un poco cordial, diríamos también que es un tipo de lujo que iba unido a la ostentación. Y, insisto, también esta expresión puede resultar un poquito cruel, pero, digamos que la marca Loeb se percibía como propio de la señora D. ¿Qué quiere decir la señora D en nuestro lenguaje? Pues, aquellas mujeres de clase social elevada, cuyo gran atributo de personalidad era ser la esposa de alguien importante. Alguien importante de las finanzas, alguien importante de la política, es decir, mujeres que, propio de su tiempo, esta era un poco lo usual, ¿no?, en una generación atrás, pues, no hacía gala tanto de méritos propios, cuanto de ser la esposa de don, lo que fuera. Todo esto, pues, yo creo que dibuja un marco, digamos, un tanto anticuado. ¿Para qué engañarnos, no? Estos términos elitista, ostentación, señora D, que probablemente no los consideramos hoy como atributos valiosos, apreciables y cosas de ese tipo. Pero esto probablemente era así, ¿no? Y esto tampoco tiene nada de malo. En definitiva, una marca de lujo que, además, ha construido su prestigio sobre una excelente calidad de productos de cuero, el cuero es una materia prima costosa, especial, con una artesanía cara, pues, es lógico que sea producto apreciado por las capas más altas y más elitistas de nuestra sociedad. Así era, así era percibida. Y entremos en los hechos. Hemos hecho una visión rápida de cómo era Loeb, o cómo es Loeb, también, y vamos a los hechos que nos ocupan, ese famoso vídeo. Porque el 14 de marzo de 2012, como ya se ha dicho anteriormente, Loeb sube a la red el vídeo de su nueva colección oro. La colección oro es una colección de bolsos, de bolsos, no sé si para señora o para mujer, no lo sé. Para señora seguro que sí, no sé si también lo son. Y, digamos que eso es una cuestión que, bueno, digamos que no debería interesar a la mayoría social, es decir, a la mayor parte de nosotros, la gente vulgar y corriente, buena gente, pero muy llana, ciertamente, no representa en nuestras vidas un momento significativo, un hito en nuestras vidas, el hecho de que una marca de lujo, como, no sé qué decir, Fendi, pues, lance un vídeo a la red. No es un gran problema. Entonces, ¿por qué? Porque, sin embargo, sí que interesa. Yo creo que lo que procede es que veamos ese vídeo. El vídeo dura unos tres minutos y, si no me equivoco, Daniel ha subido a donde dice chat, ¿verdad? Ha subido un un enlace para que podáis ver. ¿Es así, Daniel? Así es, acabo de compartirlo mediante el chat que tienen situado a su derecha, de modo que hay un enlace sobre el que pueden hacer clic para ver este vídeo. Bueno, entonces, si os parece, este vídeo dura algo más de tres minutos, vamos a verlo. Yo, mientras tanto, no haré ningún comentario para no interrumpir la visión y, al término de esos tres minutos y un poco más de tiempo, pues, yo retomaré mi interpretación de los hechos. ¿No? Vaya a buscar este vídeo. Bueno, yo ya estoy de vuelta, supongo que vosotros también habréis tenido oportunidad de visionar esta pieza. En cualquier caso, pues, seguramente siempre tendréis oportunidad de volver a verla y es posible que si la buscáis en YouTube también encontréis muchos otros vídeos en los cuales se hace un meme de este vídeo. en fin, ya sabéis que en las redes es difícil, ¿no? Que algo caiga y no tenga pum, una secuela, no tenga algún tipo de bromas asociadas. Bueno, pero estoy seguro que habréis observado que todo el tono de esta pieza, de este vídeo, no tiene nada que ver con eso que he descrito como la imagen percibida del web, no tiene nada que ver con lo tradicional, no tiene nada que ver con esa señora de esas que nos imaginamos como una mujer mayor, sino que por el contrario esto representaba un giro radical respecto a esa imagen percibida que insisto, no es que fuera una mala imagen sino que era una imagen construida a lo largo de mucho tiempo en una buena ejecutoria profesional de fabricación de piezas de cuero de altísima calidad que acaban en manos de esas personas de la muy alta sociedad, ¿no? por lo tanto no nos debe sorprender pero sí nos sorprende que este vídeo es, digamos, la otra cara de la moneda. Se nos ha ido lo de... vamos a ver dónde tenemos el vídeo disculparme esto es, ¿no? vale vamos allá ah, claro, claro disculpar es que yo no tenía vamos a ver tenía hecho un enlace esto es muy bien perfecto muy bien los hechos la acción es que Loeb lanza un vídeo y hay una reacción una reacción que es quizás poniéndonos en el en los zapatos del community manager de Loeb pues seguramente podría ser una frase como la siguiente chicos tengo una buena noticia y otra mala la noticia buena es que somos trending topic y la mala es porque efectivamente este vídeo a pesar de que insisto correspondía a una marca que a la mayor parte de la gente de clase media de las personas normales seguramente no le afectaban para nada pues sin embargo tuvo una aluvión de opiniones es decir en esa gráfica que recoge tan solo las primeras el primer día y medio de difusión del vídeo pues nos encontramos con que tuvo picos de más de 30.000 visionados o perdón visionados por hora es decir hay un aluvión de visitas y un aluvión también de opiniones este es el acumulado que estáis viendo ahí en el anterior era el fraccionado por horas y aquí el acumulado bueno habréis observado también porque es usual en todos los todos los movimientos que se producen en la red que el como diríamos que el fenómeno se diluye al cabo de pocos días o pocas horas ¿no? es decir que que los primeros horas son una intensa actividad y luego eso se va por así decirlo diluyendo relajando hasta que bueno pues prácticamente en unas en 3-4 días el efecto se ha se ha disipado completamente hay un aluvión de opiniones pero podríamos decir que la mala noticia es que casi todas ellas son malas opiniones ese pequeño gráfico de la izquierda la tarta de la izquierda nos muestra como con anterioridad al anuncio en el canal de youtube de de loeb el 90% o más del 90% de las opiniones serán positivas y como al día siguiente después de haber después de de haber pasado ese ese vídeo las opiniones negativas crecen de manera descomunal se convierten en un 87% es decir hemos tenido muchísimas opiniones pero estamos teniendo unas opiniones que en general son tremendamente negativas y hay algo curioso que hay una contrarreacción o mejor dicho no hay una reacción por parte del oeb que media hora más tarde de iniciarse los comentarios negativos cierra el canal bloquea todas sus digamos fuentes de presencia en las redes y se mantiene en silencio absoluto no entra a explicar nada no entra en el debate no entra en el diálogo y es más ni siquiera hace ningún comentario por las vías convencionales de una nota de prensa o de que la persona de relaciones públicas pues en fin explique justifique simplemente como si dijéramos como si lo ignorara la reacción quisiera ignorar las reacciones de la gente sorprendente esos son los hechos y que nos queda pues un poco plantear la opinión plantear un cuadro de opiniones y como os decía ni en este caso concreto ni en los casos que habitualmente tratamos en el ALDE nuestra política es plantar doctrina es decir esto se debería hacer así creemos que por el contrario es más enriquecedor para mí como profesor para ustedes como alumnos es mucho más enriquecedor plantearnos las opiniones con libertad con libertad con un espectro amplio de opiniones aunque a veces las opiniones pueden resultar incómodas plantearse formularse determinadas preguntas puede no ser podríamos decir incluso políticamente correcto pero preferimos creemos que es preferible la reflexión y la opinión abierta frente a las respuestas que muchas veces son ya respuestas prefabricadas precocinadas lo que diríamos respuestas ya sabidas pues bueno en ese marco de opiniones si nos interesa el caso es por una doble perspectiva por un lado por lo que podríamos llamar una pregunta acerca de la gestión de la crisis ¿actuó bien la marca a silenciar sus canales? y la segunda cuestión es el cambio de imagen ¿fue acertado este giro de imagen tan radical que imprimió la marca? y entonces en las diapositivas que quedan yo me voy a limitar quizás a hacer algunas preguntas compartir con ustedes algunas opiniones la primera cosa es que hemos dicho gestión de la crisis estuvo bien o mal gestionada la crisis pero a lo mejor es que resulta que para el OEB no hubo crisis ¿crisis? ¿qué crisis? ¿y cómo puede ser que el OEB considere que no hay crisis? estamos haciendo una hipótesis no estamos tratando de dar interpretaciones estamos simplemente planteando eso ya le digo posibles opiniones porque uno se pregunta es verdaderamente es subrayado verdaderamente es verdaderamente grave para una marca que se enfaden unos cuantos miles de personas dicho así uno podría dar una respuesta espontánea y decir oh sí es muy grave porque yo creo que a todos nos sucede que tenemos algo así que llamaríamos una especie de respuestas automatizadas ¿no? el cliente es lo primero hay que buscar la satisfacción del cliente hay que dice o no pero fíjate en una cosa fijaros en una cuestión después de que para el OEB sea irrelevante el que haya muchos miles de españoles normales que se hayan enfadado con su anuncio con su video ¿por qué es irrelevante? porque en definitiva no es su target nunca será su target y a lo mejor sucede a lo mejor sucede estoy haciendo una hipótesis siempre ¿verdad? a lo mejor sucede que bueno pues el mostrarse indiferente respecto al enfado o no de muchos miles de españoles pues es simplemente una manera de decir ya pero es que mi mundo es otro yo ya sé que esto suena mal ¿verdad? que la propia expresión que estoy utilizando los giros que estoy utilizando posiblemente no me hacen muy simpático ¿no? pero es que a lo mejor resulta que el tono que quiere marcar el OEB es así si es que tu vida no me importa perteneces a las enmedia yo me sigo dirigiendo a otra gente pero pero fijaros que cosa tan curiosa esta misma pregunta es verdaderamente grave que se enfaden unos cuantos de miles de personas curiosamente hay otro tipo de compañías que están en el extremo opuesto que a lo mejor darían la misma respuesta si alguno de vosotros es posible que más que más de uno me estáis escuchando desde América Latina pues seguramente vuestra experiencia en compañías aéreas low cost es menos intensa que la que tenemos en Europa una compañía low cost no pretende ser amada por sus pasajeros una compañía low cost como Ryanair por ejemplo no pretende ser admirada ni que se hable bien de ella una compañía como Ryanair establece un pacto yo te voy a permitir viajar muy barato pero no esperes que te ponga una alfombra roja es más ni siquiera esperes que te hable con amabilidad por lo tanto no me importa que te enfades no me importa que haya mucha gente que no ame a Ryanair bueno volvamos atrás estamos haciéndonos algunas opiniones formulándonos preguntas es posible que a lo mejor para el OED no hubiera crisis es posible que para el OED no tenga importancia pero la cuestión es ¿por qué la gente se enfadó tanto? ¿por qué la gente se enfadó con ese vídeo? claro es verdad que los estilos de vida y las expresiones son diferentes en unos países y otros pero para muchísimas personas la imagen de juventud española que daba estos niños estos 12 niños estos 12 niños guapos hedonistas encantadores ustedes lo llamarían fresa nosotros lo llamaríamos pijos posiblemente sea una imagen hiriente ¿hiriente en qué sentido? es decir mucha gente lo decía así oye que esto no es España que los españoles no somos así que los jóvenes españoles no somos así que estos son unos niños de papá de hecho es que era así los 12 modelos que aparecen en las en el vídeo son 12 niños que son hijos de un artista de cine de una fotógrafa famosa de un diseñador son niños de papá y que además hablan como niños de papá algunos de ellos son casi me perdonéis la expresión retomantemente aniñados y ciertamente la sociedad española los jóvenes españoles no se ven reflejados porque da la sensación de que lo quiere decir así es la nueva juventud española y la juventud española dice perdona no ni por asomo somos así ese era el objetivo ese era un poco el porqué del enfado de hecho cuando uno lee los múltiples tweets y comentarios de youtube que se hacen pues lo que reprochan es eso decir oye pero en que españa vives tú para vernos así y la pregunta es es bueno que la marca esté muda que cortara todos sus canales de comunicación pues a priori en una primera aproximación no y voy a invertir los términos desde la perspectiva que estamos tratando a lo mejor era el comportamiento más lógico si a mí no me importa la gente normal si no me importa solo mi gente mis chicos guapos mi generación no sé cómo decirlo cool trendy pues entonces ¿para qué voy a molestarme en hablar con todos aquellos que opinan a través de las redes? pero sabemos sabemos también sabemos también que con una marca se hace presente en las redes a través de un comentario de un blog o de un video tiene que entender cuáles son las reglas de juego y las reglas de juego son que quiero participar en un círculo de opinadores y que escuchar la opinión de los opinadores y devolverles mi opinión es una expresión de respeto ese es el juego en la publicidad convencional nosotros las marcas hacíamos un anuncio y ahí quedaba el anuncio usted si quiere lo ve si quiere lo aplaude si no le gusta no es indiferente solamente había un emisor la marca y los demás eran espectadores pasivos pero una marca hoy tiene que entender que las redes son un gran círculo de iguales la marca opina los opinadores opinan y el respeto que la marca tiene a los opinadores consiste también en devolverles su opinión yo no puedo decir algo y cerrar mis puertas es decir es bueno que la marca esté muda pues a lo mejor desde la perspectiva de Loeb un tanto soberbia un tanto diríamos altanera a lo mejor es lógico que no quisiera ni siquiera prestar atención a las opiniones pero sabemos bien que incluso para Loeb y para cualquier marca que quiera estar presente en las redes las reglas de juego son venimos a hablar venimos a conversar venimos a opinar yo creo que casi inequívocamente deberíamos concluir que Loeb no hizo bien cerrando sus puertas a otros comentarios manteniéndose detrás de su muralla sin decir ni una sola palabra la otra cuestión que nos ocupa es que sin duda ninguna este vídeo no era solamente pues un un anuncio de unos bolsos más o menos bonitos sino que formaba parte de una campaña de relanzamiento de rejuvenecimiento de la marca pero la primera pregunta que nos hacemos es ¿necesitaba Loeb un rejuvenecimiento de marca? ¿necesitaba Loeb renacer? yo diría inequívocamente sí volvamos atrás pensemos un poquito como he querido describir y me perdonaréis si mi descripción ha sido un poco hiriente un poco injusta ¿cómo ha querido describir a la mujer cliente de Loeb? la he descrito como una persona mayor señora de sin duda anticuada o un poquito anticuada o una construcción vital muy tradicional muy de élite pero claro ¿cuántas mujeres de esas quedan en nuestros países? porque a lo mejor resulta que eso es un nicho un segmento de población que está por así decirlo en un tremendo declive declive demográfico incluso y además sucede una cosa que estas mujeres con todos los respetos tenían una proyección social muy escasa ¿por qué? porque al ser personas que no tenían trabajo que no tenían una expresión profesional no tenían más relación que con sus iguales en sus círculos en sus tés en sus fiestas en sus eventos y por lo tanto es decir la capacidad de propagación o de difusión de estas clientas es pequeña porque es un segmento endogámico ellas mismas se ven con ellas mismas y claro eso no es un territorio de crecimiento para una marca la marca necesitaba expandirse a otros segmentos de población y quizás lo que hizo fue diríamos dar un salto de las señoras de a los hijos de no en sentido literal y estricto pero creo que ya me entendéis ¿no? no pretende captar al conjunto de la juventud sino aquella juventud más hija de sus padres elitista hombre ahora ya trabajan ahora las niñas son diseñadoras o fotógrafas o blogueras es decir ya no son la mamá del té de las cinco ahora tienen más proyección más difusión social son más conocidos participan en más fiestas salen los photocalls tienen cada uno su blog y su cosa es decir estás sin duda ninguna ampliando la base de clientes y en el fondo te estás manteniendo diríamos en una misma línea de continuidad pero claro yo que he conocido yo y tantas personas como yo que por edad hemos conocido los tiempos dorados del web antes quizás de su gran trayectoria internacional que reconocíamos en la marca unos valores asociados a lo artesano a la calidad a las cosas bien hechas propios de la familia lo es este es el nieto el don Enrique que todavía vive y es una gran persona pero ¿qué ha quedado en el carácter de la marca? es muy posible que esta transición haya sido un éxito es decir que ese salto de la señora de a los hijos de haya sido un éxito examinamos ahora la página web y nos encontramos podéis hacerlo yo creo que es una visita interesante probablemente es súper moderna súper cool podría ser de una marca de lo más moderno de lo más tecnológico incluso los precios son desorbitados una cosa brutal pero tiene ese tono de la modernidad iba a decir de los hipsters no sé mucho más trendy y mucho más más chic más bogo en fin cada uno o sea efectivamente se ha producido un enorme salto queda algo del carácter de la marca anterior yo sinceramente no no soy capaz de reconocer pero es posible que todo esto y lo dejo a vuestra opinión pues haya sido más éxito que fracaso cuando el grupo Louis Vuitton compra Loeb probablemente era dentro de una estrategia es decir quiero que Loeb en el futuro ocupe este nicho de mercado tenga este posicionamiento que no entre en conflicto con mis otras grandes marcas las que sean es posible y que por tanto ahora mismo Loeb esté respondiendo ese nuevo Loeb desenfadado hedonista muy superficial muy frívolo esté respondiendo muy bien a lo que era la estrategia del grupo ¿qué ha quedado del carácter original de la marca? pues posiblemente muy poco pero permitidme que para cerrar esta exposición os recuerde no es nuestra intención sentar doctrina he expresado opiniones quizás me he decantado más por unas opiniones que por otras pero nuestro juego en EALDE no sería dejar una doctrina sentada unas respuestas seguras sino compartir con vosotros con ustedes opiniones y visiones diferentes sobre un mismo problema por lo tanto muchísimas gracias por vuestra atención ah se me olvidaba decir que esta foto mía es de hace dos o tres años ahora estoy un poquito más mayor pero en fin esta es la gracias por vuestra atención y hasta muy pronto Dani pues Daniel si crees que hubiera alguna cuestión que yo pudiera atender alguna pregunta que se pudiera formular pues con muchísimo gusto sí bueno muchas gracias por tu intervención Ricardo esperamos ahora por si alguno de los asistentes quiere realizar alguna pregunta mientras se animan a formular a realizar alguna alguna cuestión les recordamos que que este webinar está siendo grabado de modo que posteriormente lo recibirán en su correo por si lo quieren volver a ver en algún momento y al mismo tiempo también recordamos para bueno para ver si realmente les ha parecido interesante este webinar que es lo que lo que deseamos desde ALDE a que soliciten información sobre nuestro programa formativo y si tienen alguna duda alguna sugerencia o cualquier tipo de comentario nos pueden escribir también a admisión arrobaealde.es Bueno parece que llega una pregunta por aquí Eduardo pregunta si es lógico que una empresa difunda una imagen de sí misma que no concuerde con su identidad real que puede confundir a los usuarios Bueno eso es lo que nos planteábamos aquí que a lo mejor hay una voluntad de romper con el pasado y que el hecho de digamos lanzar una imagen que no es concordante con la imagen anterior pues es voluntario es una intención de romper con ese pasado por lo tanto es decir hombre sinceramente yo conozco otros casos de grandes marcas que también han tenido que hacer esos rejuvenecimientos y sin embargo lo han hecho de una manera más gradual más con el respeto a sus valores yo he tenido la suerte de durante siete años haber tenido de cliente a Mercedes Benz en mi agencia y eso te permite vivir un poco desde dentro pues todos los avatares de cambio de imagen de Mercedes desde el año 97 hasta el presente y como el año 97 que es con el lanzamiento del clase A pues hay un progresivo rejuvenecimiento pero sin embargo tanto visto desde dentro de la compañía como desde fuera encontramos que sí hay un cambio en los modelos un cambio en los diseños un cambio en la propuesta de valor al cliente pero encontramos también esa continuidad yo creo que en este caso concreto pues lo he optado por una por una línea más disruptiva ¿no? entonces eso tiene riesgos pero bueno quizás fuera la estrategia del grupo ¿no? yo no lo hubiera hecho así pero yo soy más tímido de lo que se debe ser ¿no? vale perfecto bueno luego nos llega más que una pregunta una apreciación Oro indica que cree que fue un éxito que tenía muy claro a qué jóvenes estaba dedicado y lo que sí le parece mal el apagón que hubo en las redes sociales que bueno lo que planteabas en el en el webinar y luego tenemos otra pregunta por aquí Diego pregunta que cuánto de viable es cambiar repentinamente tu estrategia y dirigirte a un target completamente distinto bueno yo casi creo que la respuesta te la ha dado el comentario del compañero anterior que no sé si no Eduardo es decir digamos él opina que ha sido un éxito yo he de confesar que cuando escribí este caso hace cuatro años cuando sucedieron los hechos yo tenía una mi feeling era que esto era un fracaso que esto era atentar contra la virtualidad de una marca que este era esto era un salto del vacío cuando transcurridos estos años he vuelto a tocar este tema para exponerlo aquí lo cual me ha obligado a releer las cosas y a buscar nueva información sobre lo pues me he sentido muy sorprendido de que hoy toda la imagen que digamos transmite lo a través de sus tiendas de sus diseños y sobre todo de su página web nada tiene que ver con lo anterior es decir que se ha dado el salto y afortunadamente han caído en el sitio apropiado que han caído al otro lado del precipicio han caído en tierra firme yo no sé qué si trabajar como consultor probablemente no aconsejaría dar estos saltos de cambiar tan brutalmente de de target de política de producto etcétera etcétera lo que pasa es que hemos de reconocer que no es un cambio de target tan marcado o tan brutal como pareciera es decir los modelos los 12 modelos que hacen referencia a lo se lo vieron a mi abuela a mi madre los bolsos de no sé quién es decir en definitiva ellos están heredando el aprecio a una marca que ya tenía su madre o tenía su abuela es decir que al fin de cuentas viene a ser más o menos el mismo segmento de población en su nueva generación demográfica pero el mismo segmento es decir no hay tanto salto de target no el público meta no es tan diferente es la proyección natural de los anteriores pero a tu pregunta ¿qué tan viable es? pues mira aquí tenemos un caso de éxito pero yo no haría la recomendación de ser tan rupturista que lo anterior pero es mi opinión insisto y mi manera de ser y mi manera de enfocar el trabajo y el negocio ¿no? Perfecto y bueno Julieta nos pregunta que qué pasa cuando una marca por ejemplo de tiendas o retail quiere tener dos target bueno y nos pone como un ejemplo no sé si conoces esta tienda yo personalmente no la conozco la tienda Express no sé exactamente Express probablemente Express sea una subdenominación de la cadena vamos a ver quiero decir Carrefour tiene varias marcas una es Carrefour Planet que son un tipo de hipermercados tiene Carrefour Express que son supermercados más pequeños a nivel de barrio y que por lo tanto tienen una clientela distinta tiene DIA que es su low cost ¿no? o su hard discount que es que es otra cosa pero yo creo que hay muchas maneras lo usual es que una cadena de retail o de estrangeamientos de minoristas ampare las bajo marcas distintas ¿no? a ver dos ejemplos que no poco que no tienen nada que ver consigo unos con otros ¿no? vuelvo al caso Mercedes cuando Mercedes va a lanzar un auto pequeño urbano divertido no lo lanza bajo la marca Mercedes sino bajo una marca completamente distinta que es Smart ¿por qué? porque va a un público muy distinto con una propuesta de valor muy distinta si Mercedes estamos hablando del año 97 si Mercedes un instante por favor un instante bien los perros me están buscando porque consideran que es la hora de sacar de sacar este paseo perdón si Mercedes hubiera dicho oye yo voy a lanzar un coche urbano divertido pequeño disruptivo etcétera 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 nadie lo hubiera creído porque el carácter de Mercedes no hacía creíble que hiciera un coche divertido por lo tanto lo lanza bajo una marca distinta pero tenemos un caso que en nuestros cursos tanto en marketing como en el MBA pues se ve no con con una cierta intensidad que es el caso del grupo Inditex Inditex tiene un número altísimo de marcas diferentes que además las podemos encontrar en el mismo centro como en el Cian en el mismo shopping es decir tiene Zara tiene Bershka tiene Stardivarius tiene Massimo Dutti tiene Pullenberg tiene Oysho tiene Zara Home tiene Zara Kitt tiene Leftis yo no se han oído de alguno más es decir y todos conviven en el mismo centro comercial ¿por qué? porque en el fondo cada uno de ellos se dirige a un target distinto seguramente uno pensaría caramba si en vez de tener seis tiendas en este mall en este centro comercial tuvieras un solo espacio para todas ellas ahorrarías muchísimo dinero seguro pero precisamente esa vocación de dirigirse a targets distintos te sugiere que la idea es digamos tener marcas distintas en las que se visibilice claramente que cada una de ellas se dirige a un público distinto es decir que las mujeres sobre todo esto lo apreciáis mucho pero oye aparentemente Bershka y Stradivarius son dos marcas muy similares y dicen no, no, que va son targets distintos y propuestas de valor distintas es decir lo normal es que si quieres ir a dos targets tengas que tener dos marcas amparadas bajo la misma umbrella ¿no? es un poco lo que yo creo que es lo usual ¿no? perfecto muy bien Daniel ¿hay algo más? ¿tenemos algo más? parece que no hay más preguntas así que lo damos por cerrado muchas gracias por tu intervención Ricardo y gracias también gracias a vosotros por la atención y la atención ¿eh? vale muy bien hasta luego adiós un abrazo a todos hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos